hola hoy os presento un piso para alquilar en barcelona estamos en la rambla prim tocando guipúzcoa y ya veréis que es un piso impecable un piso es en este caso se alquila totalmente amueblado y equipado con todos los electrodomésticos necesarios y bueno vamos a verlo bien pues es un séptimo de altura con lo cual y último piso con lo cual no tenemos vecinos arriba en una escalera que dispone de dos ascensores y en la cual tenemos un vecindario según la propietaria fantástico vale bueno tenemos aquí lo que es el recibidor y a la derecha nos encontramos la primera habitación que está vestida como un despacho vale tendremos aquí un armario un mueble zapatero y una mesa para trabajar aquí tenemos una ventana que nos como hemos dicho era un séptimo piso que tiene con lo cual nos entra mucha luz natural en este caso hay un patio cubierto y esta sería la primera habitación continuamos y vamos a ver la segunda habitación en esta segunda habitación está equipada con una con una cama juvenil armario y debajo también hay una segunda cama para invitados también tendría una ventana que daría al patio al patio de luz que hemos visto antes con lo cual tenemos mucha luminosidad mucha luz natural veamos otra perspectiva de la habitación bien vamos a ver la cocina una cocina con un espacio para comer una cocina tipo office totalmente equipada con lavadora lavavajillas campana decorativa una encimera tipo micro bueno en vitrocerámica y aquí tenemos horno y microondas y un montón de espacio de almacenamiento como podéis ver en una cocina impecable con un montón de almacenamiento superior e inferior bueno entramos en la zona de comedor se entregará equipada tal como veis con esta bonita mesa lámparas de pie espejos lo único que se llevarán son los efectos personales fotografías y decoración pero los muebles quedarán todos tenemos un precioso sofá también aire acondicionado y esta tele también no se va a entregar en la tele que sale aquí en el vídeo se entregará otra tele que en estos momentos están en la habitación de matrimonio principal bueno pasemos a la terraza bueno es un una terraza a la cual accedemos a través de una ventana de aluminio con cerramiento con doble cristal tipo clima lit y aquí tenemos la venta la terraza con una zona para poder comer tenemos toldo con lo cual si queremos cenar comer fuera tenemos privacidad vistas a lo lejos de todo lo que es la la montaña y esta zona que es muy tranquila tenemos varios parques infantiles y varios comercios una zona también muy bien comunicada veamos otra perspectiva del comedor muy bien puerta corredera que separa la zona de día con esta zona de noche y aquí tenemos la tercera habitación que vemos que sería la habitación principal habitación principal es que también se va a entregar tal como veis con el mobiliario que veis en cama de matrimonio varias muebles mesitas la decoración en este caso el cuadro también se entregará ese armario hecho a medida y este mueble lo que sí que nos entregará será esta televisión que esta televisión irá en el comedor vale vamos a ver el baño abrimos luces bueno perfecto baño un baño completo con váter lavamanos y una pequeña bañera también en perfectísimo estado pensar que es un piso que nunca se ha alquilado y por último la cuarta habitación esta habitación se va a entregar vacía vale es la única habitación que se entregará sin mobiliario todo esto se va a llevar la propietaria y es una habitación individual amplia bueno pues espero que os haya gustado como siempre todo el equipo de mares mellar estamos a vuestra disposición para solventar los cualquier duda y ayudaros en cualquier gestión hasta pronto y que nos vemos en el próximo video Gracias.